5 minutos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos compartiendo la información. Los invito a viajar hacia la ciudad de Trelew. Vamos a compartir estas imágenes, estas lindas imágenes de lo que se vivió el viernes allí en el Teatro Verdi porque quedó inaugurada la obra de modernización con una noche de gala a sala llena. Con la presencia de cientos de invitados, la Asociación Italiana de la Ciudad de Trelew celebró la incorporación de nuevas butacas con un gran espectáculo de ópera y danzas típicas. La Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Paz y Patria de la Ciudad de Trelew brindó este viernes, allí estamos viendo las imágenes, la gente antes de ingresar al Teatro Verdi brindó este imponente show para celebrar esta nueva obra de modernización de las instalaciones. La misma se concretó con el aporte del gobierno de la provincia del Chubut y las contribuciones de los socios, empresas y de vecinos de la ciudad de Trelew. La función contó con la presencia de los socios, de las autoridades y además del secretario de Cultura de la provincia, estamos hablando de Matías Cutro y del intendente Adrián Maderna, quienes disfrutaron de una muestra de danzas italianas y del concierto de la compañía lírica Ópera Libre de Bahía Blanca. Durante esta gala, ante la presencia de las autoridades, además del socio y colaborador Andrés Russo y de la secretaria de la institución, Silvia Cías, se llevó adelante el descubrimiento de una placa conmemorativa en el hall del teatro. La misma lleva los nombres de todas aquellas personas que, gracias al aporte, hicieron posible la incorporación, atención con este número, 228 butacas que, sumadas a las reformas realizadas allá por el 2006, han devuelto a la comunidad este espacio cultural tan histórico para la ciudad de Trelew. Esto se vivía el viernes allí en el Teatro Verde y nosotros estuvimos allí. Y bueno, estas son las imágenes para compartir con toda la provincia de cómo quedó este teatro tan emblemático de la ciudad de Trelew. ¡Gracias! ¡Gracias!